Buenos días, mis niños. A ver, un momentito. Ok, mis niños de cuarto grado, ya estamos en este día miércoles 6 de abril del 2022 y vamos a empezar con la clase de religión. El día de hoy vamos a trabajar lo que es la cuaresma, ¿no? En clases anteriores hemos estado trabajando lo que es el trigo pascual, ¿no? También lo que es Semana Santa. Y ahora, pues, voy a proyectarles un videíto acerca de qué cosa es la cuaresma. Ok. ¿Qué cosa es la cuaresma? No se olviden, por favor, tener sus audios. Y acá voy a pasar también asistencia. Ok. Un ratito voy a compartir la pantalla para que puedan ver un videíto acerca de lo que es la cuaresma. Ok. Mi kids está de vuelta y hoy te hablaremos acerca de qué es la cuaresma. La palabra cuaresma viene de 40 días de preparación antes de vivir la pasión, muerte y resurrección de Jesús. ¿Y por qué 40 días? ¿De dónde viene todo esto? Pues te lo cuento. Esto lo podemos encontrar en nuestra Biblia, en el libro de Lucas capítulo 4, versículo del 1 al 13. Jesús sabía todo lo que iba a vivir, por eso necesitaba tener un espíritu fuerte. Entonces se fue al desierto a orar, sin comer algún alimento. Ahí fue tentado por el maligno durante 40 días. En el versículo 3, en adelante, dice. Entonces el maligno le dijo. Si eres hijo de Dios, manda esta piedra que se convierte en pan. Jesús le respondió. Dice la escritura. El hombre no vive solamente de pan. Lo llevó después el maligno a un lugar más alto. Le mostró en un instante todas las naciones del mundo. Y le dijo. Te daré poder sobre estos pueblos y sus riquezas serán tuyas. Porque me las has entregado a mí y yo se las doy a quien quiero. Si te arrodillas y me adoras, todo será tuyo. Jesús le replicó. La escritura dice. Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. A continuación el maligno lo llevó a Jerusalén. Y lo puso en la muralla más alta del templo. Diciéndole. Si tú eres el hijo de Dios, tírate de aquí abajo. Pues dice la escritura. Dios ordenará a sus ángeles que te protejan. Y también ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece en ninguna piedra. Jesús le replicó. También dice la escritura. No tentarás al Señor tu Dios. Al ver al maligno que había agotado todas las formas de tentación, se alejó de Jesús. Y fue después de eso cuando Jesús empezó a proclamar que es el hijo de Dios. A sanar a los enfermos y a vivir su pasión. Entonces, como conclusión, si Jesús siendo el hijo de Dios se preparó espiritualmente para el momento de la pasión, ¿cuánto más nosotros debemos prepararnos? Estos 40 días son una oportunidad para ser mejores niños, mejores hijos, mejores personas. Acerquémonos mucho más a Jesús para que como Él podamos resistir a las tentaciones. Y que cuando llegue la Semana Santa, lo acompañemos en su vida, pasión, muerte y resurrección. Y ahora vamos con la trivia de Catholic Kids. Pregunta número 1. ¿Qué es la cuaresma? A. 40 días de preparación antes de vivir la pasión, muerte y resurrección de Jesús. B. 40 días de preparación antes de vivir el Corpus Christi. O C. 40 días de preparación antes del mes de la Biblia. A ver, a ver, ¿quién por allí me levanta la manito? A ver, ¿yo? ¿Pero yo? ¿Quién es yo? ¿Tiene que decir su nombre? Yo de rabillo. Yo de rabillo. Yo de rabillo. Yo mismo, Nataniel, Mariana. A ver, Nataniel, ¿cuál será pues la respuesta allí correcta? ¿Letra A, letra B o letra C? La letra A. La letra A, a ver, que dice 40 días de preparación antes de vivir la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Vamos a ver, Nataniel. Muy bien, la respuesta es la A. La cuaresma son los 40 días de preparación antes de vivir la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Pregunta número 2. ¿Qué hizo Jesús para prepararse espiritualmente? A. ¿Se fue a vivir con sus apóstoles? B. ¿Se fue al desierto a orar sin comida? O C. ¿Se fue a conversar con Pedro? A ver, Leandro, que también está levantando la manita. A ver, Leandro. ¿Será letra A? Sí, la letra C. ¿Se fue al desierto a orar sin comida? A ver, vamos a ver, Leandito. Excelente, la respuesta es la B. Jesús para prepararse espiritualmente se fue al desierto a orar. Representa número 3. ¿Cuántas veces tentó el maligno a Jesús? A. ¿Cinco veces? B. ¿Cuatro veces? O C. A ver, Luciana, ¿cuántas veces tentó el maligno a Jesús? Letra A, cinco veces, letra B, cuatro veces, o letra B, seis, tres veces. Sí, 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 no me acuerdo. Solo que tardaron todas ellas por el primer y el segundo. ¿Yo puedo responder? Claro, a ver, a ver, stop. Por ahí, a ver, escucho una voz de una niña. Hay que ser caballeros. Sí, soy yo. Arelis. Ah, Arelis. A ver, Arelis. Letra A, letra B o letra C. La C. Letra C, dice Arelis. A ver, escríjense. Vamos a ver. Claro que sí. El maligno tentó tres veces a Jesús. Y ahora vamos con la pregunta, Bono. ¿Qué puedes hacer en este tiempo de cuaresma para acercarte más a Jesús? Déjalo en los comentarios. Ajá. ¿Qué puedes hacer en este tiempo de cuaresma para acercarte más a Jesús? Muy bien. Arelis, Nataniel y Leandro que respondieron correctamente a las preguntas, ¿no? Acerca de la cuaresma. Sí, sí, Ariadna. Yo le mandé también las respuestas por el chat. A ver, yo he dicho manden las respuestas por el chat. No, yo he dicho solamente que tienen que levantar su manito. Hay que seguir las indicaciones, ¿ok? Por el chat. Yo no he dicho marquen sus respuestas. Me hizo una pregunta. En el video había dicho que esa historia estaba en Lucas, en número no me acuerdo. Sí, claro. Allí en el videíto, en el videíto, indica, ¿no? En el videíto están indicando que este pasaje de la Biblia, ¿sí? Lo encontramos. Hay varias partes de la Biblia que tocan sobre eso. En Lucas 4, del 1 al 3, capítulo 4, versículo del 1 al 3, en Lucas. Ya, pero también lo encontramos en Juan, capítulo 14, versículo 23. Ya, entonces voy a compartir lo que vas a escribir en tú, en tu cuaderno. ¿Qué cosa es la cuaresma? Ahí estoy compartiendo, ¿ok? Primero copia lo que va en tu cuaderno y después vamos a trabajar para poder leer en la Biblia lo que dice. Ya, pero resumido, ¿no? En un solo versículo está en Juan 14, 23. No te olvides, por favor, colocar la fecha, ¿no? Día miércoles 6 de abril del 2022. ¿Qué? La cuaresma es un tiempo de preparación para la celebración de la muerte y resurrección. Mi, me hizo una pregunta. ¿Hoy vamos a dibujar o pegar algo para pintar? Sí, Nataniel, pero primero hay que copiarlo del cuaderno. Después viene la tarea al final, ¿ok? Al final. No hay que apresurarnos. Mis, mis, eso tenemos que copiar en el cuaderno. Ya ven, mire, cuando la misa ha dado la indicación, no han estado atentos algunos niños. Sí, la misa ha dicho que sí, eso lo vamos a copiar. De Yanira está con su cámara apagada. Sí, esto es una pregunta. Morales Daniela, Camila, también está con su cámara. Mis, yo soy Morales Daniela, le dije que estaba con mi cámara, que mi cámara no funcionaba por su... Ah, ya, sí, ok, 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 sí, sí, disculpa. Valentina Peneros. Dime. A ver, cuando desean hablar, por favor, tienen que levantar su... Dime, Ximena. ¿Por qué esto de la hoja se nota borrosa? No puedo entender nada. Debe ser tu internet, mi amor, porque se ve claro. Si no, los demás me dijeran también eso. Yo lo veo claro. Claro, es el internet. El internet. También se ve clarito. Ya, a ver, sí, claro. Yo sé que en algunos casos comprendo que es el internet. ¿No? En algunos, por eso no se preocupen, por eso va a estar... La clase está siendo grabada, para que ustedes lo puedan ver. Se va a grabar y se va a subir en la plataforma del colegio para que ustedes lo puedan volver a revisar. La cuaresma es un tiempo de preparación para la celebración de la muerte y resurrección de Cristo en la Pascua. Durante 40 días, desde el miércoles de ceniza, que también hemos hablado del miércoles de ceniza, hasta el jueves santo. La cuaresma es un momento de reflexión que llama a convertirnos y volver a Dios. Es un tiempo apropiado para purificarnos de las faltas. Es un tiempo para creer, es decir, para recibir a Dios en nuestra vida. El color litúrgico de la cuaresma es el morado, que significa luto y penitencia. No, son 40 días de preparación, preparamos nuestro corazón, nos preparamos nosotros también, ¿no? Para reflexionar de cómo estamos haciendo las cosas como estudiantes, ¿no? Como hijos, como hermanos. Buenos días, Miss. ¿Sí? No se olviden que cuando me están hablando, Fabricio, alguien me estaba hablando, por allí, tienen que decir su nombre, porque no me dicen, Miss, yo, no sé quién está hablando, las vocecitas a veces. Pues díganme, recién acabo de ingresar, si no es que tuve problemas con el Zoom. Fabricio, ¿no? Ya, Fabricio, no te preocupes, mi amor. Sí, yo también, bueno, me demoré un poquito, ingresé, pero de ahí me tuve que desconectar, porque mi máquina también estaba, y no cargaba el Zoom tampoco. De ahí estaba bien y no cargaba el Zoom. No te preocupes, Fabricio. Gracias. De nada, campeón. A veces, este, ¿no? A veces el internet, porque a veces los hermanitos también están utilizando. En mi casa también, pues, ¿no? Mi hijita está utilizando, mi hijita en la universidad están utilizando, y se carga, pues, el internet y no carga, ¿no? Ahora que todos estamos utilizando, estamos trabajando ya tres días de manera virtual por la situación, pues, actual de nuestro país, ¿no? Esperemos, pues, también vamos a tener que rezar en la noche para que la situación en nuestro país mejore, ¿no? Y tantos, tantos actos vandálicos por allí de protesta, ¿no? Para que toda la situación mejore. Todos queremos eso por el bien de nuestro país, ¿no? Nosotros también queremos ir al colegio. Esto lo tengo que copiar. Sí, yo fui caminando hasta San Martín. Sí, pues, no hay, no hay movilidad. Sí. Yo tengo mi familia ahí, porque no querían que se vaya el presidente. Mil, Valentina Venero. Dime, Valentina Preciosa. Mil, ¿lo copiamos? Sí, mi amor. Sí, eso vamos a trabajar en el cuaderno. Lo copian, no se olviden de colocar primero la fecha, ¿ok? Miércoles 6 de abril de 2022. Mis, algo se tapó ahí. ¿Algo se tapó? Sí, había esas rayas que están ahí. Ahí se, pues, esas rayas se pusieron en el medio. Ya se ve correctamente. Ahora sí. Ok. 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 Gracias. ¿O no? Sí, trata de dejar siempre entre línea y línea. Trata de dejar una línea para que no se vea tan junto tu trabajo. Ah, ok. Domen. 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 Gracias. ¿Sí? Si mi cuaderno es rayado, ¿le dejo una línea también? Claro, también. Si es rayado, con mayor razón. Porque los rayados, si tú lo haces todo junto, no se va a ver tan ordenado. Siempre entre línea y línea, dejan una línea, ¿no? Escriben, dejo una línea, escriben, dejo una línea para que se vea más ordenado. Buenos días, mi. Buenos días, ¿quién me dijo por ahí? Camila, me parece. Sí, mi. Camilita. Camila, creo que recién te acabas de conectar. Sí, mis. Ya, Camila, eso estamos copiando en el cuaderno de religión. Ok, lo que parece que mi internet me recién... Estaba fallando. Sí, mi amor, el internet está fallando. Sí, no te preocupes, princesa. ¿Así está bien? Sí, está bien, Tiago. Mi, soy Diego, ¿va a ver examen? ¿Examen? No. Ya la, ya la, su tutora les ha tenido que informar que los exámenes han suspendido hasta nuevo aviso. Ya, eso ha tenido que informarle su tutora, que es mi María Moncayo. Sí, sí, sí nos dijo, el lunes. Entonces, por favor, ¿qué pasó con esa niñita que acaba de preguntar si hoy día hay examen? Lo que pasa es que a mí yo, a veces como mi internet siempre falla, a veces entro así. No, hoy día no hay examen. Los exámenes son presenciales. Cuando vayamos de nuevo al colegio, van a, van a indicar, van a reprogramar los exámenes. Ok, entonces... No, 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 no. No se ve, no se ve. A ver, un momentito, un momentito. A ver, por favor. Ay, mi, me asustó. ¿Pero quién pone esa raya, mi? A ver, por favor, un momentito, tranquilos. Ay, Dios. Gracias. ¿Quién tiene su audio prendido? Tengan cuidado con su audio. Máximo. Máximo está con su audio prendido. Tengan cuidado. Ya. Y está con su cámara apagada, Máximo. No, es que a mí, es que tiene otro celular. No es el mío, Míri. Entonces me dicen que cuando lo creen. Máximo está con su audio. Míri, una pregunta. Soy Daniela. Yo estoy donde dice para recibir al Dios en nuestra. ¿Y por qué la palabra vida está subrayada con color azul? Se ha subrayado nada más, mi amor. Pero no tienes que subrayar. Ay, Míri. Gracias. 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 Y se puso borrosa. A ver, por favor, si se ve borrosa es porque está mal su internet. Tengan cuidado. No, a mí también me parece, Míri. Así que me dicen también. Está borrosa. Me parece borrosa. Y también. A ver, por favor, por favor, un momentito, un momentito. Sí, mis rayas están todas, a ver, todas están arriba, las rayas. A ver. Con la justa puedo ver lo que estoy escribiendo. Por favor, hay que tener, a ver, un ratito. Ahora sí, mis. Por favor, hay que aprender, antes de aprender su audio, hay que, por favor, aprender a levantar la manito. Porque si todos hablamos al mismo tiempo, no nos vamos a entender. ¿Ok? Por favor. Míri, yo terminé de escribir todo. A ver, cuando terminamos, por favor, levantamos nuestro dedito pulgar. ¿Ok? Eso significa que ya terminamos. No prendemos nuestro audio, porque hay amigos que están todavía escribiendo. Y cuando nosotros prendemos y hablamos, los desconcentramos. ¿Ok? Solo levantamos nuestro dedito pulgar, por favor. Ok, me lo siento. Ok, no, no. Porque yo recién acabo de dar la indicación. No te preocupes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mis. Se ha cubierto toda la pantalla. Tiago. ¿Has prendido, has levantado tu manito? No, mis. Por favor. Por favor. Creo que nosotros ya tenemos ya algunas normas del SUM, ¿no? Entonces, no hay que olvidarlas. Ya, esas buenas costumbres que todavía permanezcan en el tiempo. El color litúrgico de la cuaresma, pues, es el morado, ¿no? Que indica o que significa penitencia, ¿no? Por eso esperas también que en Semana Santa, los sacerdotes también tienen su vestimenta, ¿no? Su túnica de color morado. En Semana Santa. Mi risa es que cuando se pone una cosita aquí, es como moradito con una foto de Dios en la cruz. ¿Por eso es morado? Ajá. Exactamente, ¿no? Es moradito. Como símbolo de penitencia. Es un momento de reflexión, ¿no? Para comprometernos a ser mejores niños, mejores alumnos también, mejores hijos, hermanos. Dime, Nataniel, ¿está levantando la manito? Mi la tenía levantada. Ah, ok. Ok, mi amor. Tiago, ¿ya terminó? Tiago. Tiago. Bueno, levantó su manito, ¿no? Ayareles, Camila, Valdina. Esperemos ya que el día de mañana ya podamos, pues, asistir ya al colegio, ¿no? De manera presencial. Seguro que estarás extrañando a tus compañeritos también. A ver si Menita está levantando su manito. A ver si Menita... ¿Puedo volver a poner hoja, por favor? Está allí, mi amor. ¿Allí, si Menita? Ok, de nada. Gracias. Los que ya terminaron van colocando allí de tarea. No puedo bajar todavía la hoja porque hay compañeros que todavía están copiando. Entonces, la tarea es... Realiza un listado. Esa es la tarea. Ya los que ya terminaron, colocan allí de tarea. Realiza un listado de cómo te preparas tú... Durante la cuares... Aunque ya empezó, ¿no? Ya hemos empezado desde el miércoles de ceniza. Que fue el 2 de marzo, ¿no? Sí, de donde dices, realiza un listado, ¿qué más dijo a mí? Ya, un momento. Voy a volver a repetir. Realiza un listado de cómo te preparas tú. Realiza un listado... ¿Cómo te preparas tú? Durante la cuaresma. Ya, esa va a ser la tarea. ¿Qué? Realiza un listado de cómo te preparas tú durante la cuaresma, ¿no? Que empieza desde el miércoles de ceniza hasta el jueves sándwich. Listo, yo puse la tarea. Ok, muy bien, Danielita. Miguel, ahorita lo que usted ha dicho, lo copiamos, lo hacemos como tarea. Sí, te hago. Sino que no puedo bajar la hoja porque tus amigos todavía están terminando de copiar. ¿Me puedes repetir de nuevo? Ok. Realiza un listado de cómo te preparas tú durante la cuaresma. Realiza un listado de cómo te preparas tú durante la cuaresma. Hay niños que están con su manito levantada. Yo no sé si se ha quedado levantada o quieren preguntar algo. Porque hace un momentito como Nataniel. Y Nataniel, Nataniel me dice, Miss, no, se quedó mi manito levantada. Y yo pensé que quería preguntar algo, ¿no? ¿También lo puedo repetir otra vez? Miss, soy Ariana. También porque como hay un chat, también puede mandarlo por ahí al de todos. Y cuando terminan ahí lo copian. Ya, tienes razón, Arianita, para no estar repitiendo como, como, ya, voy a ponerlo por aquí mejor. Un momento. Miss, se la dio. ¿Cómo? Se la dio hasta allá con el gris que cubre todo. Un momento, por favor. Un momento. Mi, se ve negro con talla. Un momento, por favor. Tranquilos, tranquilos. Tienen que tener más calma. Ya. Ya está la tarea. Ya está la tarea ahí para que todos lo puedan, por favor, copiar. Sí, soy Arelis, ya copié la tarea. Muy bien, Arelis, excelente. Si se acaba, por favor, se vuelven a conectar, ¿ok? Con el mismo link. Ok, si se acaba. No. A fondo. No. A fondo. No. Gracias. Gracias. Caritas, caritas felices, caritas tristes. Nos estén escribiendo en el chat, ¿ah? Yo sé que le gusta poner caritas, ¿no? Yo sé que les gusta porque mi hijita Doménica también le gusta. Fabricio, yo terminé ya. Muy bien, Fabricio, excel. Y la carita también. Y mi hijita Doménica también. Y mi hijita. Yo terminé también. Ya, a ver, un ratito. Antes de que me sigan diciendo, ya terminé. Hay algunos niños que me ha parecido. Me ha parecido que los he visto con pijama. Me ha parecido. Los niños no tienen que estar con pijama. Tienen que estar. Si no es con su uniforme del colegio, que es lo ideal, por lo menos con un polito blanco. No voy a estar... A ver, yo no estoy diciendo nombres, por favor. Yo no estoy diciendo nombres. Estoy... Me parece que algunos niños. Yo no voy a decir nombres. Pero tú sabes que son clases virtuales. No significa que voy a estar todo el día con pijama. En las misas también nos aparecemos en clase con pijama. ¿Eso te parecería correcto? ¿Tú qué dices? No, no es cierto. Entonces, por favor, tienes que estar, pues, si no es con tu uniforme del colegio, con tu polito blanco. ¿Ok? Ya de repente el polito ya no te queda. Nos volvemos a conectar, por favor, y tienes preparado también tu Biblia. ¿Ok? Nos vamos a volver a conectar. Mi, es una pregunta para la escribir. Dime, Leandro. Yo también he estado lo de escribir, mi. Ya, muy bien, Leandro. Nos volvemos a conectar y, por favor, ten tu Biblia a la mano. ¿Ok? Ten tu Biblia, por favor, los que tienen su Biblia a la mano. ¡Mis, mis! Te escucho. ¿Qué pasa? Nos vamos a volver a conectar. Sí, sí, se vuelven a conectar porque la clase está hasta las 9 y 10. Se vuelven a conectar. Hay niños que están un poquito ansiosos. ¡Mis, mis! Tranquilos. Ya.